y el que menos corre vuelo oye yo me niego a creerlo no pero que así pero se anda que está pasando aquí no nada no no permiso yo tengo que llegar yo no estaba mirando a nadie yo lo que venía cruzando como cualquier gente tranquila mira mira si es más y que lo sepa todo el mundo y yo lo sé que usted ya todo el mundo lo sabe que usted con tango y que besó a simón era eso que estábamos hablando entonces lo que usted tiene regado lo que está regado es que yo me besé con simón y que yo sé que todo el mundo lo sabe eso y tú tienes prueba de eso quien fue que dijo todo el mundo lo está diciendo y si todo el mundo lo dice no lo voy a saber yo todo el mundo lo está diciendo es usted con tango y se besó con simón no todo el mundo lo está regando todo el mundo lo está regando además quien está diciendo esto es que yo ni lo está diciendo me quité de eso ah pues entonces que yo ni está regando vainas todo el mundo pero el culpable que yo ni porque si alguien lo regó lo regó yo ni qué pasó mira yo estaba hablando con los muchachos aquí tardeo casi dos horas para sacarle información a colazo me están diciendo que tú estás regando que yo me estaba besando con simón es cierto eso si yo lo estoy regando y lo estoy diciendo porque yo también hay algún problema con esa vaina que ese hombre casado tú le vas a cumplir oíte